Sale la Academia, damas y caballeros de Celeste. El primero en ingresar al campo del juego. Se pareció la cana, señoras y señores. Y lo sigue Orellana con una mascotita también al campo del juego. Juan Micali con el brazo izquierdo. Me parece con el Nene también. Aquí aparece la Academia. Aquí está la Academia de Dijevari. Aquí está Bolívar para jugar en la novena jornada frente a Ruy Alpari. Sí, 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 sí. Encuentra el partido. Se viene Orellana, atención, Orellana atacando para el conjunto de Bolívar. La pientró, metió para Cano. Derramona para Pereira. Viene Pereira, encaró el portero. Viene Pereira, Cano para el primero. Golazo. Gol. Gol. Sí, 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 sí señores Pereira, buena pelota con Cano, Cano que define por encima del portero se cumplía el minuto 13 del partido, gracias a Dios celebra con la polera blanca, debajo de la polera celeste, Canito con su primero en el conjunto de Bolívar está ganando la academia señoras y señores, la norte dirá, dale alegría, alegría mi corazón Bolívar 1 Royal Parisero se viene a voltar atención desde atrás con Fustiniano y Callejón, viene Callejón, pasó el ataque Orellana, que pasa que metió Callejón el centro, el área, golazo ¡Gol! ¡De la academia, de la academia, de la academia! ¡De la academia, señoras y señores! Espectacular para que llegue Orellana, tira el centro y aparece Pereira Díaz, el ex Clarus para mandarlo a guardar al minuto del segundo tiempo está ganando Bolívar ahora más cómodo 2 a 0 el plantel de Ruy Alpari lo de Callejón es espectacular en Bolívar ¡Pereira lo hizo! De cabeza Alejandro el peligro momentáneamente le quedó el balón por la banda derecha la segunda, Castellano hace la de gola se metió al área si viene Castellano Castellano está en el área le canto al tercero le canto al tercero le canto al tercero sí, 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 sí sí, sí, sí sí, 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 sí ¡Gol! 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 ¡De la Cali, de la Cali, de la Cali, de la Cali, de la Cali! ¡De la Cali, de 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 la Cali! y va un piso para Tomas Santos con la camiseta de Bolívar el primero del brasileño y el brasileño y todo el estadio tiene que agradecer a Castellano Leo lo hizo todo señoras y señores que han metido toda la defensa la de la punta de Ruy Alpari se metió por la cocina fue el lobby se metió al dormitorio tiró el centro y solo la tenía que empujar apareció el 10 apareció Tomas ahí en los exteriores gana Bolívar 3 a 0 y ahora es claro el panorama de Bolívar está goleando a Ruy Alpari 3 a 0 Tomas Santos lo hizo en el minuto 24 y los dos minutos que adicionó el juez ya se fueron me parece que está pidiendo la pelotita sí le pidió al hombre de Bolívar se terminó se terminó se terminó se terminó la academia le ha ganado al plantel de Ruy Alpari con goles de Cano de Pereira señoras y señores y Tomas Santos por 3 tantos contra 0 ha ganado el conjunto de Bolívar la Royal Party y otra vez vuelve la punta de la tabla de colocaciones por el momento la academia es el puntero del fútbol boliviano no la academia la academia la academia la academia